Cierre el sistema electrónico, la secretaría. Cierres el sistema de votación electrónico. Señor Presidente, se emitieron 355 votos a favor, 4 abstenciones y 40 en contra. Aprobado el artículo 13 en los términos del dictamen. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 3º y 13 de la Ley General de Asentamientos Humanos. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.